La siguiente nota la presentamos desde el Tech The English Center. Conversamos con su directora, Patty Hesrow, y habla de posibilidades para chicos correntinos de ir a perfeccionar el idioma en el exterior. Rosana, acá tenemos el doctor en filosofía, Christian Proctor, que nos viene a visitar desde Roanoke, Virginia, desde Estados Unidos, que nos viene a contar un poquito, a hablar un poquito en inglés, para que sepa. ¿Cuál es la propuesta de ellos? La propuesta es intercambios culturales con la Escuela North Cross en Virginia. Intercambios tanto para nosotros ir allá, como para ellos venir acá. ¿Qué ofrecen? Tenemos una escuela para tres años a través de 18 años de edad, y estamos en los Estados Unidos, y el objetivo de nuestra escuela es increasingly introducir a nuestros estudiantes a culturas alrededor del mundo. Ok. Tienen un colegio que son chicos entre 3 y 18 años, y el objetivo de su colegio es introducir justamente a los chicos a culturas. Tienen un programa muy importante sobre estudios globales, y tienen un programa, le agrego, de castellano como segunda lengua. ¿Cómo poder participar? ¿Cómo viajar hasta allá? ¿Cómo se hace? No, no, tienen que venir acá a TEC para entrevistarte. Nosotros estamos armando el programa en este momento, y la visita específicamente del doctor Proctor acá en Corrientes para conocer nuestra comunidad, ver las ventajas de venir a Corrientes, y conocer los alumnos también que están interesados a ir a su colegio, que es un colegio privado, y que es un pueblo muy lindo, un lugar muy lindo de Estados Unidos. Yo creo que es una gran oportunidad, porque también ofrece la introducción no solo cultural, sino educativa. ¿Cómo lo estamos tratando en Corrientes? Muy bien. Hemos estado aquí hasta esta tarde, pero nos descubrimos sobre Corrientes porque hemos contratado a un profesor que es de Corrientes, y ella fue uno de los primeros estudiantes de Pati. Sí, bien, bien. Y ella es ahora uno de nuestros profesores españoles, y ella habla brillante de Corrientes. Y así, muy feliz de estar aquí. El doctor nos cuenta que justamente está muy contento de estar en Corrientes, muy bien tratado, y le hablaron muy bien de Corrientes porque justamente él tomó una correntina para hacer su programa de castellano en este colegio, que fue una protegida mía, una profesora de acá de Tech, que luego viajó a Estados Unidos y tiene la suerte de trabajar en North Cross School. ¿Algo más para agregar? Nada más, lo esperamos en Tech.